muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca si amigos toca si nuevo vídeo gameplay de pacman world repack estamos aquí en el mundo de área de la mansión del jefe vale ya hemos completado estos dos niveles aquí me dejé algo a lobo de galasión por el fallo mío bueno lo cogeré fuera de cámara vale en tal caso vamos al siguiente nivel que nos corresponde hoy que es el episodio peligro de muerte vamos a salvar a la mujer de pampa y luego de galaxia además tenemos la llave que se requiere para abrir la jaula de la mujer de pacman perfecto entonces bueno de por hecho que va a ser un nivel bien jodido porque ya habéis notado que en este mundo los primeros niveles han sido bien jodidos a ver a ver nuestro amigo el hombre lápida este ahí no tengo para tirarle y no puedo hacerle a conseguir algún punto por aquí a ver si hay necesito para puntos a portarlo bien chavales vale ahí tengo necesito una cereza que no tengo a ver qué es esto una fichita vamos a soltar aquí porque he visto con el rabío del ojo mi rabío del ojo me ha dado a ver esta zona de aquí que está un poco escondida a ver a ver a ver a ver rebotamos no voy a hacerlo así condenado a ver fuera ya es calavera y esto nos mete en algún sitio ahí salimos ahí ahí nos dejamos caer nos volvemos a dejar caer sí 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 vale ya tengo más puntos para tirarle a los hombres lápida esos son muy puñeteros por cierto anda mira y de regalo la pez genial vale bueno dejadme caer no hay nada por aquí vale vale a ver el hombre lápida se va a manchufar a ver fuera el puñetas hombre lápida aquí hay otro que te da eso y aquí hay otro más pero vamos a hacer la porra al fantasma ver aquí si están hay que se fije el hombre lápida bien vale necesito una cereza ahí que no tengo así que habrá que subir por aquí imagino fuera ya es calavera uuuh vale hay que ir por el medio espérate un momento que estoy mirando una cosa y como demonios hubo si la rampa no me lo permite a ver espérate a ver si es que hay otra opción a ver como demonios hubo tío a ver a ver a ver esto está aquí pasa algo algo raro chavales a ver esperate un momento a ver que es muy raro que no pueda subir no tengo la cereza y no puedo hacer nada pero a ver y aquí estaba eso y tampoco hay para saltar no no si tiene que ser por aquí genial no no es que nada más pierdes el control de pacman y no te dejas subir espérate que lo que quiero a ver a ver si me he enterado bien lo que hay que hacer me tiene que dar con un fuego no como demonios se sube esto tío es que me caigo para atrás todo el rato tío como demonios es esto tío porque en las caras esas no hay ningún saliente no a ver si es que me ha dejado algo por aquí chicos voy a mirar porque eso a ver no hay ni nada a ver voy a mirar a lo mejor me ha dejado algo hay ni nada tampoco y allí no había nada tampoco que extraño tío que extraño me parece todo tío y no tengo la cereza a no ser que la cereza me la haya dejado en algún sitio a ver hay ninguna plataforma así será madre mía la que hay que hacer aquí chaval uff lo he averiguado un poco de medio coña bueno lo bueno es que he cogido la cereza tela tío solo tienes que averiguar tú un poco de medio coña venga vamos a quitarnos los pesados estos que sois muy pesados a ver dónde está Super Píldora venga a por ellos vale madre mía chavales como se complica esto pero porque no te dan ningún tipo de ningún tipo de indicación esto lo tienes que deducirte un poco así y eso que es una nube que le atarra ellos vale necesito un melocotón para la no te digo ya es calavera la verdad que el vuelo ya se porta bien no puede ser un episodio de terror o así de ambientación de terror si no hay una buena tormenta eso está claro genial ahí me he venido yo arriba voy a aprovechar la poca inmune habilidad que tenemos cuando no dar un toque vale eso es un jazz calavera vale me estoy alejando me estoy alejando y no debería me estoy alejando y no debería solo digo eso a ver anda la virgen te puedes enganchar en las nubes tío pues eso tampoco lo sabía pues lo he adivinado de verdad que lo he adivinado de puñetera coña o sea hay que mirar si encima de las nubes hay algo de puñetera coña lo he adivinado a ver lo bueno es que el juego cuando te saca alguna letra que está en algún sitio medio atascada no tienes que avanzar mucho para desbloquearla me refiero que no suele estar muy lejos de donde está la letra la clave para conseguir esa letra no sé si me he explicado bien o sea no hace falta irse hasta la otra punta de la pantalla ahí me da bastante más igual tengo todavía dos ahí hay algo hay una vida agarras así bueno esto habrá que subir imagino hay veces que se agarre y veces que no hay veces que se agarre y veces que no no sé a lo mejor es que hay un punto concreto de agarre bueno en tal caso vámonos está aquí el jazz calavera este a ver no tengo plátano hostia este no me ha acordado que tiene un alcance el copón vale vamos a ver de momento ahí recuperamos un poco un poquito vale mira dónde está ahora sí ven aquí campeón dónde estás eso es no subes en el momento que se cuelga un poquito vale tenemos el plátano vale que desaparezca eso no digo si no te importa eso es cojo la fresa abro aquí y cojo la C muy bien uff que salta menos vale ahí no me puedo agarrar de ninguna manera aquí lo único que hay que hacer es un salto y que se agarre nuestro amigo espérate a ver ¿por qué no te estás agarrando? artista que eres un artista ¿veis? ahora el condenado no se agarra tío que el rabia me da me da eso es que haga esas cosas a ver saltamos saltamos la fichita y eso punto contra mira este ya es palavera vale por ahora vamos bien nos hace falta una campana para coger la M ahí que me he precipitado me he precipitado me he precipitado vale ¿estará la campana aquí? vale venga saltamos saltamos recuperamos vida al ataúd bien y a la campana perfecto vamos bien chavales vamos bien vamos bien aprovechar la misma habilidad no madura poco uff estoy en un toquecito estoy en un toquecito a ver vamos a ver que mire un poquito como está el tema puedo saltar sin requerir el salto de ahí del rebote así que voy a saltar ahí me cojo esto que me viene de perlas ahora mismo a ver aquí ya no me queda otra que usa el rebote vale uno control y otro de vida vale algo me he recuperado vale hay un ataúd y habrá que saltar en el ataúd porque está aquí genial me la hizo genial tío bueno la tengo que es lo que importa mira donde está la señora panma la veis allí en el fondo hay que salvarla a toda costa vamos para allá vamos para allá vamos para allá vale necesito una sandía aquí y no la tengo vale y aquí necesito una manzana que tampoco tengo a ver ahí pudo sí vale no voy a llegar o sí eh ya estamos con las paredes invisibles ¿habéis visto lo que ha pasado? había una pared invisible qué puñetero es el juego con esas cosas tío de las paredes invisibles tío vale ahí fallo mío no voy a jugar en modo fácil lo que pasa que espera un momento me estoy fijando ahora mismo prefiero que me des algún bazo vale vamos a saltar aquí vamos a saltar a la nube y aquí ¿qué hay? nada entonces bueno ahí simplemente coger la letra ¿no? bueno ahí está la señora panma y se llega a ella casi justo al final del nivel veis que hay unas nubes allí que nos llevan hasta ella bueno entonces no me tengo que preocupar de cómo acceder será abriendo esta puerta ¿vale? venga pues entonces tenemos que buscar una sandía perdón me lo a ver vale ahí está el logo de Galaxian para el laberinto yo doy por hecho que el laberinto va a estar por aquí ¿vale? es que yo no sé si tirándome ¿veis? otra vez la pared invisible qué puñetera que es tío la pared invisible de las narices oye por cierto las bombas de estos ah ya las han perdido ya me las han lanzado antes eso de la pared invisible me da mucha grima me da mucha grima a ver a ver es que parece que a lo mejor lo que tengo que hacer es saltarle de más para acá eso es vale y ahí como llego ahí y ahí la cuestión bueno vamos a seguir explorando un poco porque a lo mejor luego puedo seguramente pueda bajar otro control a lo mejor tengo que usar el super pacman este ¿qué va a pasar? ven condenado justo se le ha ido el poder ese vale no tengo ni idea como llegar hasta allí bueno vamos a seguir avanzando que a lo mejor se nos descubre a ver prefiero subir y rebotando a ver allí hay un saliente macho creo que Auparma está ahí quizás sí no sé yo si puedo llegar allí a ver no no llega eso está ahí de adorno pero confunde si está de adorno confunde porque parece que es un sitio donde te puedes agarrar venga vamos voy a ir así rebotando vale a ver bien saltamos igual que me tires a ver no se puede agarrar así o sí que el agarre debería estar un poquito más trabajadillo yo no sé por qué he hecho hasta la cura para un cuadro saltamos 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 vale las letras ya las tengo todas vale porque aquí está a la n vale bien a ver dónde nos lleva esto esto nos llevará a la otra zona que vimos que había como fondo vale tenía ya manzanas si la he cogido vale ah mira se abre la compuerta esa lógico si es que todo tiene una explicación chicos y me hace falta el logo de Galassian vale el logo de Galassian para para el laberinto no veo no sé dónde estoy ahí estará por aquí el logo de Galassian salta encima de tu cabeza en la tuya eso es me he caído y no sé dónde me he caído chavales no se ve a ver salto bien calavera hace puñetas vale genial bien allí está la el melón el melón como cojo ese melón que está allí en el aire como si no hubiera bueno aquí veo una serie de mecanismos vale el 2 el 3 pero y dónde está el 1 el 2 el 3 y dónde está el 1 es ahí la cuestión por aquí está aquí está vale ahora lo voy a hacer el 2 el 3 vale tranquilo campeón eh venga vamos al 2 bien aquí una especie de laberinto hoy vas no te he visto con nada pero ahora ahora sí te voy a ver bien por aquí está todo si no por qué tal 3 la naranjita y adentro ah mira ahora podemos llegar donde estaba el melón así que vamos a coger el melón vale bien estamos aquí hay que volver porque había una puerta de melón ¿no? sí vale porque no recuerdo dónde aquí vale las letras para más la tenemos no veo nada a ver a ver a ver un segundito chicos que me llaman una llamada del trabajo chicos sigamos venga vosotros no notaréis nada como siempre a ver me tengo que no te agarras ahí no pues entonces lo que tengo que hacer a ver no te empieces a tortar vale vale sí claro ya la has tocado pero entonces lo vamos a hacer por aquí mejor rebote bien 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 y me he dejado algo chicos porque aunque aquí libera a nuestra amiga el héroe del pueblo te has ganado un beso sabía que lo conseguirías cariño ahora vamos a ocuparnos de ese top man vale pero me he dejado si no recuerdo mal me he dejado algo a ver que hay aquí una vidita y me he dejado el logo de Galaxian lo tengo y me abría un laberinto puede ser joder hay que darle toda la vuelta ahora nada lo dejo para una segunda vuelta y fuera ¿sabes? si no no conseguíos el laberinto os creo bueno ya sabéis como va este bonus ¿no? venga vamos a empezar por aquí que viene la campana muy dispuesta eso es campanita que te quiero y yo estoy aquí persiguiendo plátanos vale si, si lo que cojo sobre todo son vidas vamos a ver me la lío no iba mal no iba mal pero a ver ¿dónde está la fruta que falta? allí al final del todo logo de Galaxian y el plátano falta el plátano nada más luego de Galaxian nada más tío que lástima tío siempre me queda uno los bonos 42 vidas vamos a omitir esto se nos va mucho tiempo con la máquina de tragar pero no necesitamos tantas ya prácticamente estamos en el final 42 vidas venga voy a darle rápido a ver si de coña hacemos alguna combinación pues mira ahí dos naranjitas nada nada y nada no esperaba sacar nada sinceramente muy bien quiero ver que es lo que me ha dejado que es lo que ha sido el laberinto ¿no? sí, efectivamente vale guerra de Tockman vamos a ver aquí lo que nos ha faltado es bueno luego Galaxian lo tenía pero no he ido a la puerta a abrirla vale ya lo he llevado fuera de cámara vámonos a ver que no lo dice la señora más mal espera un saludo bienvenido cariño sabía que vendías a rescatarme vamos a darle caña a Tockman no sé si será esto el último nivel del juego episodio guardiátrico no sé si será esto o no sé si será esto así la señora Bueno, chavales, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Primero hay que buscarle el punta débil a nuestro amigo. No tengo para lanzarle nada. A ver... ¿Dónde estará tu punta débil, campeón? Vale. Puedo acabar con los... Ya es que... Eso es. Mira, ya tengo ahí para tirarle una bolita de estas. Voy a acabar con ellos. Y vea primero. Medio. Ah, mira, él me lo puedo hacer directamente. Pues mira. Perfecto. Venga. Vamos reponiendo puntos de estos. Para poder atacarle con algo. Venga, lánzate. Vale. Vamos a coger. Mierda. A ver. Vale, genial. No me voy a aceptar. Vamos, 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 vamos. Vale, genial. Listo de papeles estoy ya, chavales. Toma esto, Pac-Man. Voy a machacarlo. Anda, mira. Había que esperar un poquito nada más. Bien. Bien, 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 bien. Nos ayudan nuestros amigos. El es muy rápido y me tengo que acercar mucho. Me voy a poner pegado aquí. A ver. Ahí está. Le hemos metido una galletita. Ya lo he pillado, chavales. Hay que ponerse cerca de un borde. Porque él cuando se lanza, se queda en el borde. Y desde ahí. Vale, genial. ¿Por qué no lo has dado ahí, Pac-Man? Ah, mira. No me falta esperar nada. Le puedo meter simplemente la galleta. Pues toma. Te llevas otra. Campeón. Te quedan cinco. Vale, genial. Toma. Te quedan cuatro. Te quedan tres. Venga. Seguimos así, dando vueltas alrededor. Y cuando termines con la metralladora, galleta que te llevas. Espero que sea algo más el jefe final que esto, ¿eh? Pues si no, me parece muy sencillo. Cuando un jefe final te lo pasas a la primera, mal asunto. A ver, le queda uno. Y parece que se van a encabronar, chavales. ¿Qué es eso? Anda, se ha comido una papola de metal de esto. Bueno. Tendría que tener yo también otra papola de esas, ¿no? Vale. Anda, si se ha recuperado toda la vida. No iba a ser tan fácil. A ver qué hace ahora nuestro amigo. ¿Qué va a hacer ahora? Mira, mira, mira donde hay una papola. Esta de metal. Vale. A ver. Toma. Por lo menos un toquecito le hemos dado. A ver. A ver, que no tenemos vida. Bueno, están aquí nuestros amigos. Que nos ayudan. Bien, 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 chavales. Eso está muy bien. Cabrón. Este me ha pillado directamente. A ver. Joder, tío. Joder, tío. Venga, lánzate. No, no le hago nada. Esto hay que buscar otra manera, chavales. Solo un poco más, Pac-Man. Sé que puedes hacerlo. Toma esto y sigue. Vale. Nos están ayudando a durmiendo la vida. Pero no le veo el punto débil ahora al bicho este, que está reforzando a cero, ¿eh? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? A ver, habrá que esperar que nos lance ahí, que nos lance una bola de acero. A ver, ¿qué hace? Mira, la bolita de acero, la bolita de acero de acá. Vale. Vale, es que el problema, creo... Ah, mira, ahora en igualdad de oportunidades... Vale, pues ya pillo. Simplemente tenemos que esperar, chavales. Vale, esto es un combate que lleva a su tiempo. Hay que esperar a que nuestro amigo se levante, se lance hacia allí. Lo que pasa es que el problema es que... Sus embestidas... Eso es, a lo mejor así las paso mejor. Bien, 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 bien. Venga, vete a hacer puñetadas para arriba. Vale. Lo bueno es que él mismo nos quita... A los Jacks calaveras, ¿eh? Venga, vete para arriba. Mierda. Venga, nos van ayudando. Menos mal, ¿eh? Porque si no... Venga. Venga, vamos. También es verdad que ya le he pillado la mecánica. Venga, vete para arriba, vete para arriba. Eso es. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar y no vamos a coger la bola ya. Vamos a esperar. Eso es. A ver. Los cañones hay que esquivarlos. Las virgen se la van... O sea, porque son pocos, ¿eh? Venga, ahora es cuando hay que ir a por la bola. Vamos a esperar. Bien. Vale. Te quedan tres, chavales. Venga, nos va a lanzar 80.000 cañonazos de esos y... Vale. Activar la bola de cañón, ¿eh? Vale. Le quedan tres toques, ¿eh? Si lo hacemos bien, lo podemos tumbar en esta. Vale. Es facilón, ¿eh? Una vez que le pillan las mecánicas... A ver. A ver, hace puñetas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, campeón? ¿Y eso qué es? ¿Pero qué demonios es esto, tío? ¡Madre mía, chaval! A ver, a ver, a ver, a ver. Me tienen que ayudar, ¿eh? Es que es una mala bestia, ¿eh? El top man este, ¿eh? Es una mala bestia. Vale, le hemos quitado uno. Vale, vale, vale. Ya le he pillado. Cuidado. Pero bueno. Joder, ¿cómo pone el bicho este, tío? La virgen, tío. Ya no nos quedan ayudas, ¿eh? Yo creo que ya las hemos gastado todas, ¿eh? Es que, ¿cómo pone este bicho, tío? A ver, ¿cómo esquivo yo el ataque este, tío? Así tiene que ser. Venga, una pierna ha ido a hacer puñetas, ya. Está cojón, ya está cojón. A ver. Ahora hay que subir y darle la cabeza, ¿no? Venga. Toma. Toma, sinvergüenza. Vale, ya le hemos pillado a mecánica. Los pies. Esto no, vosotros no soltáis vida. ¿Vosotros no soltáis vida? Es que esquivar la doble onda es complicado. Bueno, ya sabemos las mecánicas, ¿no, chicos? Ahora va a ser mucho más sencillo, porque ya le conocemos. Venga, voy a suministrarme. Vale, ahí me ha dado. Muy bien, campeón. Venga, se ha quedado un poquito. Eso es. Voy para acá. A ver, que no te veo. Muy bien, campeón. Toma. No sé qué ocurre a tirarme. Vale. Yo para acá. Bien. A las zapuñetas. Venga, la primera fase le hemos hecho más rapidito, ¿eh? Bueno, ahora con las bolas de metal. Yo creo que esta es... Esta diría que es la más fácil de todas, ¿eh? Sí, sí. Venga. Plantamos. Bien. Perfecto. Venga. Tírame bolas de cañón de esas como si no hubieran mañana. Venga, a ver, nuestro amigueto no va a saltar. Tenemos que hacer que se venga para acá. Venga, salta para acá. Eso. Quitarnos a los tristanes estos. Tenemos que quitar cuatro ahí del tirón. Cuidado que nos queda uno. Bueno, los amigos pocas nos ayudan. Bien. Estamos llenos. Vamos. Vale. Hay que coger puntitos para poder lanzar. En la última fase que va a ser la más complicatoria. ¿Para dónde tiras la bola de metal? Para ahí. Vamos a movernos. Vale. Deja que salte nuestro amiguete. ¡Mierda! Este no me tenía que haber dado. Vale. Vente para acá. Vente para acá. Vale. Hala. Hace puñetas. Bueno, ahora viene la fase más complicada. Me quedan tres cuadros, ¿no? O sea, que puedo aguantar los golpes como mucho. Que aquí se pone nuestro amiguete muy bruto, ¿eh? Pero hay que dar vueltas alrededor de él para hacer que nos pierda. Que nos pierda un poco. Y atacarle rápidamente los pies. Tumbarle un pie. Centrarse en un pie. Para hacer que el tropiece se caiga para atrás. De culo. Y le damos caña. Una. Dos. Dos. Cuidado. Y tres. Venga. Nos queda un toque. Menos mal que nos va a ayudar el perrito. Vale. Cuidado que si se nos cae encima nos aplasta. Venga, hombre. Vale. A por él. A por él rápidamente. Eso es. Le metemos un castañazo. Se le pondrá otra vez en marcha nuestro amigo. Una. Dos. Tres. Venga, ven. Al suelo. Vale. Venga, para arriba. A darle el segundo meneo. Ahí estás. Espero que no te dan más transformaciones ya. Campeón de la vida. Venga. Venga. Ya está. Tira para atrás. Tira para atrás. Cuidado que me deja mucho. Espero que no me dé tiempo. Eso. Ya quitecito, ¿eh? Ya. Tira. Suiza. Tira. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 a 13 y 14. Venga, vamos rápido, rápido. El fantasma rojo siempre pide afuera de la casa. Es el más condenado de todos, ¿eh? Venga, a ver qué pasa. Pues ya está. No deja volver a jugar, ¿no? Sí, ¿ve? Cada vez va siendo más difícil y demás. Vale. Bueno, volver a la pantalla de inicio. Bueno, nada más, chicos. Ahora sí. Eh... Volver a leer la fantasma. Vale. Bueno, nada más. Hasta aquí... Ya digo, hasta aquí lo que es la serie. Si hay algo que se desbloquea o algo, mejor pongo un capítulo extra para comentarlo y demás. Y si no, pues aquí dejamos la serie. Y nada más, chicos. Como siempre, agradecemos que os hayáis pasado unos minutillos. Mándaros un saludo. Gracias por pasaros. Gracias por haberme acompañado durante la serie. Nos habéis movido por el canal con más contenidos. Cuidaros.